Vamos a Londres, ha vuelto a la capital del Reino Unido, Cristian Martin, nuestro corresponsal, y lo empezamos a saludar hablando con la guerra de Ucrania. Buen día, Nación, Cristian. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Realmente, nuevos desarrollos en lo que es el campo de batalla en Ucrania, donde el gobierno ucraniano por el momento estima de que son 330.000 los soldados que combaten por Rusia, o que tratan de invadir su territorio por Rusia, que han caído desde el principio de la invasión. Con un detalle, varios de miles sirios, chechenos, cubanos y bielorrusos, realmente las pérdidas rusas son enormes. Y el último reporte que recibimos hace un rato es que la infantería ucraniana está a 15 kilómetros de Donetsk, de una ciudad clave, después de haber tomado Advika. Ya mencionamos lo que fue esta batalla donde los rusos han perdido mil soldados por día en una semana. Avanza la infantería de los ucranianos para retomar potencialmente una de las regiones claves, el Donetsk, y después sería el Lugan para tratar de romper ese frente de 1.200 kilómetros que tiene el frente de batalla, mientras que los rusos usaron misiles balísticos, los Islander, para atacar el puerto de Odessa. Los dos que dispararon, los dos llegaron e impactaron en zonas civiles de este puerto importante. Los ucranianos dicen realmente parar estos misiles que no podemos ver la trayectoria cuando son disparados y son realmente evasivos de las defensas aéreas. Bueno, hicieron impacto y por el momento parece que hay decenas de muertos en Odessa. Cristian, cambiamos de tema y vamos al Reino Unido. Para los británicos es normal que se siga con una investigación exhaustiva de hechos pasados, para los argentinos no tanto. ¿Qué pasa con la pandemia y estas investigaciones? Sí, pasó después de las guerras mundiales, pasó después de los atentados. Se llaman Independent Public Inquire, son investigaciones independientes públicas donde tal vez no se busca un culpable o un inocente, sino se busca las razones, cómo se manejó y cómo se puede aprender de cara al futuro. El británico es bastante constructivo ante la crisis y se suele hacer esto a través de la historia. En este caso empezó, como dijimos, la investigación, cómo se manejó el gobierno británico en la pandemia y las revelaciones realmente son muy tristes porque acá intervienen todos, civiles, militares, personal de salud pública, políticos que estaban en su momento en el gobierno, políticos que están ahora, miembros del público, por supuesto, que dan su testimonio. En este caso, Dominic Cummings, aquel personaje, ¿te acordás? Medio siniestro, que era un poco la mano derecha de Boris Johnson, que lo habían encontrado probando su visión a 500 kilómetros de su casa, de donde vive en Londres, en el norte, cerca de la frontera con Escocia, dice que no tenía con quién dejar su hijo, él dio positivo, bueno, un tipo realmente polémico que dice que Boris, escuchá esto porque es tremendo, Boris Johnson sacrificó la vida de miles de británicos ancianos, gente de mayor edad, dándole, decía, es realmente el precio que tenemos que pagar para proteger a nuestra población, exponiéndolos directamente al virus, dándoles el alta de hospitales y mandándolos sin testeos a los hogares de ancianos. Esto sigue y realmente, por más que acá no se juzgue a nadie, la justicia, la justicia británica, de acuerdo a lo que vea, puede accionar o no, si hay negligencia de alguna manera, pero las revelaciones son realmente muy dolorosas y esto va a tener lugar por varios meses, lo poco preparado que estaba el Reino Unido y lo que se le mintió a la gente en cuanto a los stocks de protección, de delantales, de guantes, de máscaras, de respiradores, realmente durísimo la gente, está indignada con lo que pasó, bueno, Boris Johnson es parte del pasado, pero lo que se busca, insisto Luis, es no cometer los mismos errores de cara al futuro. Bien, hablemos ahora un poco de fútbol, confirmamos sede para el 2034, estoy hablando del Mundial, ¿no es cierto? Así es, después de haber confirmado el 2030 en Marruecos, en Portugal y en España, para el 2034 la FIFA había abierto las postulaciones, estaba Australia por un lado y Arabia Saudita por el otro, los australianos se terminan bajando y Arabia Saudita va a ser confirmada como la sede del Mundial 2034, polémico, porque Arabia Saudita sabemos que es una de las sociedades musulmanas, realmente ortodoxas, mucho más cerradas que los qataríes, pero esperamos un Mundial a la Qatar, la diferencia es que acá en vez de una ciudad como Doha en Qatar, acá hay dos ciudades, Riyadh, la capital, y Yedá en el Mar Rojo, por lo tanto, con los lugares sagrados para los musulmanes como la Meca y la Medina, una postulación que va a tener que ser retada, porque es hasta ahora la única, los sauditas tienen muchísimo dinero, han cambiado su postura, hasta cierta manera, la mujer puede manejar, la mujer puede hacer deportes, la mujer puede ir al trabajo, la postura en cuanto a las comunidades gay y diferentes comunidades siguen despertando la polémica en el mundo entero, los sauditas por su parte dicen, nosotros queremos cambiar, queremos adaptarnos, de a poco, un país que el año pasado cometió 81 ejecuciones públicas de gente que supuestamente había roto la ley, ahí choca la ley del país con la ley religiosa, por llamarlo de alguna manera, pero Arabia Saudita ha elegido el deporte para abrirse al mundo, va a haber una zona donde los occidentales, como lo dicen ellos, los westerners van a poder hasta tomar alcohol, las mujeres ponerse bikini, un montón de restricciones que no entran por ahora en lo que es la religión musulmana van a ser permitidas. El príncipe que está a cargo del gobierno saudita, su padre no abdicó, pero le ha pasado, lo hizo un poco un príncipe regente, ha cambiado, ha querido terminar con la corrupción y ha elegido el deporte, ya hemos estado ahí, le hemos pasado realmente bien, Luis, hemos estado ahí con el Rally Dakar, con Amistosos de Argentina, eventos de tenis, de boxeo internacional, va a haber, por ejemplo, campeonatos de tenis femenino, algo impensado hace mucho tiempo, así que Arabia Saudita, sede del Mundial del 2034, y van a tener que hacer un trabajo muy parecido al de Qatar, seguramente sea fin de año por el calor de Medio Oriente, temperaturas y geografía similar a la que tienen los qataríes, con la diferencia que por ahí ya tienen algún estadio de más, y ya tienen varias figuras, Neymar, Cristiano Ronaldo, tiene una liga establecida, tienen un pedigree futbolero más grande que los qataríes, pero bueno, van a ser confirmados en las próximas horas, Arabia Saudita, sede del Mundial 2034, en la sede de Zurich, de la FIFA en Suiza. Bien, último tema, ayer lo anticipaste, y ocurrió octavo balón de oro para Lionel Messi. Mucha emoción, realmente acabamos de llegar, Lionel y las palabras ya lo vieron todos, las repercusiones ya, Lionel enseguida terminó la ceremonia, se subió a la familia y a sus guardaespaldas, y a los dirigentes del Inter de Miami, y ya está en territorio norteamericano, no extrañaba mucho París, como habíamos dicho, la lluvia, pero bueno, la controversia, el mal gusto por ahí del director, que cuando ganaba algún argentino, mostraba la cara de los franceses, como el entrenador Didier de Champ o Kylian Mbappé, ganó Leo, se lleva el octavo, este balón de oro de esta joyería que ya hablamos tan mítica, Melerio, con este balón de 12 kilos, me parece que el balón fue directamente a su casa de Castelldefels, en Barcelona, donde él dijo que va a vivir, y que va a residir una vez que se retire el fútbol, y que quiere seguir ligado con el FC Barcelona, de alguna manera, y un poco los silbidos de los franceses para Dibu Martínez, que fue también elegido el mejor arquero del mundo, se reía Dibu, la verdad que los franceses, como decía Diego, más de una vez, y no quiero ser mal educado, pero los refranes del Diego con respecto a eso, ya lo saben todos, los abucheos para Dibu, pero bueno, terminaron todos festejando, no hubo ningún incidente, como mostramos París, tomado por la seguridad, y Leo Messi, que hace historia, bueno, y ya empiezan los opinólogos cuestionadores, Lothar Mataus, el alemán, dice, es una farsa, se jugó mal, hubo mundial, muchachos, y es lo que más importa, entonces, ¿quién más que Leo Messi para ganar, tal vez, su último balón de oro, su octavo, todo un récord, Leo Messi ganó más que todas las potencias de fútbol, con sus estrellas puestas juntas? Bueno, hermosa postal londinense, con un edificio clásico, de la arquitectura clásica de Londres, ¿dónde estás, Cristian? La estación King Cross San Pancras, muchos la reconocerán, por ser la estación, donde se tomaba Harry Potter, con sus amigos, en la plataforma 9 y media, el tren hacia la escuela de magia, así que figura, está en la película Harry Potter, la estación San Pancras, toda una postal de Londres. Y aparte, digo, hay un recorrido de Harry Potter, para aquellos que nos gusta mucho, la saga de Rowling, y por supuesto que llegás ahí, para llegar al andén, donde Harry y los magos, podían atravesar la pared, ir al tren, para llegar a Hogwarts, así que, ¿sos de Harry Potter o poco, Cristian? La plataforma 9 y 3 cuartos. 9 y 3 cuartos, claro. ¿Cómo? ¿Sos de Harry Potter o más o menos? Exactamente. La verdad que lo vi con mis hijos, digo, sí, no, no, me gustó, me gustó más las atracciones de Disney, me gustaron eso de que iba en la escoba, ahí pude mostrar mi equilibrio. No, la verdad que me parece muy colorido, y refleja mucho de lo que es la vida acá en el Reino Unido, la serie en sí. Sí, un año de mi vida por verte en la escoba de Harry Potter. Ahí está, estamos mostrando la plataforma 9 y 3 cuartos, que los nosotros, los normales, los magles, no podemos entrar, pero los magos atraviesan la pared y van a un andén. Le digo a Gustavo Carvajal, que me mira asorado, los magos pueden atravesar la pared y llegan al andén, donde sale el tren directo a Hogwarts, que es la escuela de magos. Ahí está. Ahí no puede ir con los nubes. Lo invito a Carvajal a venir a Londres y si no podemos atravesar la pared, le pegamos un hombrazo como hace los pilares de rugby y seguro que pasamos. Qué sé yo, ahí lo tiene. Bueno, muchas gracias, señor. Nos vemos en cualquier momento. Good afternoon.